Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Romember V2 Bueno, ya estáis viendo, ¿no? Colombia Nos cogemos el conjunto colombiano Porque vamos a utilizar a cuadrado Pero esta vez en su selección Así es que, bueno Jugamos un parque un poco atípico Eso es bueno, eso me gusta Jugamos contra Polonia Y bueno, pues vamos a ver Que tal se nos dio este partido Y el utilizar a cuadrado, ¿vale? Bueno, aquí nos viene el rival con el balón Fijaros la jugada, me aguanta muy bien Hace que mi jugador se vaya a cuenca Eso es porque se me ha pagado el mando, ¿vale? Ya lo sabéis Y bueno, pues a punto está A punto está de darnos esa sorpresa El partido es un poco rollo, ¿vale? Os pongo un cacho a cámara rápida Para que veáis Bueno, pues que más o menos es todo el rato así No hay ocasiones Por ninguno de los dos Los dos aguantamos bastante bien Salvo esa primera ocasión que visteis Que, bueno, pues que a punto estuve de hacerme el gol Por lo demás, bueno Algún centro, algún tiro lejano Alguna historia así Pero, da, nada Sin más, ¿no? Algún regate que intento yo y ya veis Pero, da, sin consecuencia ninguna, ¿no? Entonces, bueno Pues la verdad es que una primera parte Bastante aburrida Vamos a ver qué pasa en la segunda Vamos a ver qué ocasiones se generan Vamos a ver si hay goles Sobre todo, ¿vale? Y, bueno, pues aquí nos hacemos el balón Lleva Moreno el balón Lo pierde Se lo intenta pasar a Mil Que el rival juega con Brasovski Ahí está Vamos a ver qué hace El centro Bueno, el remate y el gol El gol de Lewandowski Bueno, ya sabéis que Lewandowski Pues la verdad es que la engancha Francamente bien, ¿vale? No es un jugador quizás demasiado habilidoso En algunos aspectos Pero en otros sí Y lo suyo es el disparo fuerte Y el remate de cabeza Así es que, bueno Hizo bien en centrar Ahí tenemos a Cuadrado Que nos vamos Minuto 66, recordad Vamos a ver qué nos inventamos con Cuadrado Fijaros Nos deja la frontal No nos entra ¡Bolas y Flicky! ¡Golazo! ¡Claro que sí! ¡Golazo de Cuadrado! Además, un gol Muy bonito Aprovechando que no nos entraba Nos dejaba toda la frontal Para que nos paseáramos por ella Bueno, pues con ese bol así Flick Y el posterior boleazo ¿Vale? Pues conseguimos empatar el partido Vamos a ver Muriel Que juega con James James para Cuadrado Vamos a ver Berbatov Spins Vamos a ver Neymar Pues pocos nos llevamos el rebotillo Sánchez Para Muriel Intentaba y el pase No llegó No pudo ser Ahí tiene el balón Fabra Cambia de banda Para Arias Arias que juega Para Cuadrado Cuadrado que se intenta ir Cuadrado que tiene una velocidad Impresionante Y una carrera asombrosa Vamos a ver Que se inventa Cuadrado ahora Se para Ojo Neymar o Cus Pocus Hace ahí ese zigzag Luego el Maked y Spins Pero pierde el balón Ahí recupera el balón Arias para James Sánchez con Muriel Moreno intenta coger el balón No le llega a los pies Bueno ahí no se intenta montar la contra Volvemos a recuperar el balón James para Rodríguez Intentaba con Cuadrado El disparo a puerta No llega Torres entra Para el portero Fabiansky Bueno vamos a hacer algunos cambios Vale Vamos a hacer algunos cambios Porque Porque bueno Vemos que Estamos ahí Los dos Vale Tanto Nosotros como Como Nuestro rival Sin generar demasiado peligro Aunque ahora si que tengo yo Bastante más de posesión Vamos a chucharle más Vamos a meterle más presión Todavía arriba Vamos a meterle más Un poquito de De refresco Vale Ahí tenemos a Cuadrado A veros como se va Se para Ruleta Marsella Es el zigzag Y por supuesto Planta ahí el 1-2 En la portería Minuto 88 Poquito Poquito Y va a poder hacer ya el rival Porque francamente Pues no quedaba mucho tiempo La La Definición de la ruleta Marsella Esa es perfecta La ruleta de Zidane Y bueno Pues minuto 90 Última jugada Vamos a ver Lewandowski para Milk Milk Ojo el disparo A las manos del portero Y con esto Se iba a acabar el partido Ganamos con dos goles Con dos Dos cuatro No Dos goles De nuestro Skiller Y nos vamos A ir A A Chile No cambiamos No cambiamos de continente Cambiamos solamente de país Y nos vamos a Chile Para jugar Bueno En este caso Contra el Leicester City Vamos a ver que tal se nos da Vamos a ver que tal se nos da Jugar contra el equipo inglés Con Chile Chile tiene En su selección Eh Bueno Que yo sepa Me habéis dicho Que está Valdivia ¿Vale? Yo no lo he encontrado En la selección chilena Eh Igual solamente es en mi juego No lo sé Pero claro Lógicamente Eh Tenemos que jugar Con plantillas online ¿Vale? Y las plantillas online Eh Bueno Pues tan solo está Matías Fernández Así es que bueno Con él vamos Con él vamos a intentar Ganar este partido Vamos a ver si lo conseguimos Eh Bueno De momento vamos bastante bien ¿No? Con este rumbo a primera Vamos Bien encaminados Ganando todos los títulos Y demás Ahí tiene Marez El balón Claro es que se escapa La velocidad Este hombre es increíble El disparo La parada La parada del portero Y bueno Pues ahí va otra vez A la carga el amigo Con Marez Pero le quitamos el balón Y bueno Aquí ocurre una cosa Y es que nos han quitado Falta ¿Vale? Una falta un tanto injusto Lo veo Porque creo que fue un choque Pero el disparo de Marez Increíble ¿Vale? Increíble el golazo Que nos cascan Así es que Empezamos palmando el partido 0 a 1 Gol de Marez La verdad es que estuvo muy rápido Las faltas hay que tirarlas así ¿Vale? Nada que objetar Al lanzamiento de falta La ejecución ha sido perfecta Y cuando digo que hay que tirarlas así Quiere decir rápido Antes de que te muevan la barrera ¿Vale? Si no queremos luego estar pensando En qué hacer ¿No? Bueno ahí tenemos Alexis Sánchez Perdemos el balón Lo volvemos a recuperar El balón para Merez La parada de su portero Que bueno Eh... Francamente Te deja un poquito así ¿No? Ahí está Orellana Orellana con el balón Para Matías Fernández Lo pierde Recupera Jara Atentos a Jara El recorte Otro recorte El disparo Fuera Pero como ha podido fallar eso Madre mía Como ha podido fallar eso Bueno nos quedamos un poco Jo Que creo que nos merecíamos un poquito más En este partido Francamente Minuto 81 Uno ya Y seguimos perdiendo Cero a uno Vamos a ver si somos capaces Ahí tiene Vidal el balón Para Matías Fernández Fijaros el pase Buenísimo para Alexis Sánchez Solo Ahora sí No puede ser No Tampoco pita penalti Ni hay nada No hay nada ¿Vale? Y francamente Es desesperante esto Minuto 84 Ahí tiene Matías Fernández Nuestro skiller del balón Neymar Ocus Pocus Ojo el lag Ojo 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 El chip fake Boli Que no entra por muy poco Paradón Enorme de su portero Claudio Bravo sale de la portería Minuto 90 Tres de añadido Vidal Vamos a ver que hace Vidal Vidal tiene el balón Se para Se la pasa para Jara Intentos a Jara Intenta el pase Intenta el pase Jara Ahí está Para Alexis Sánchez Ojo a Alexis Sánchez Bueno Intentaba filtrar el pase No lo consigue Balón para el rival Ahí está Bardi Que como no corre ni nada El pimpollo este Pues No deja atrás A los tres defensores chilenos Intenta la base Elida La para Bravo Muy bien Y bueno Salimos Intentamos salir Mejor dicho Pero no había tiempo Para más Así es que Hemos perdido con Chile Con la rojita Bueno Como ya dijimos En otras ocasiones Bueno Vosotros me lo dijisteis así Además también Vale Bueno Nos faltan dos partiditos Nos falta un punto solamente Para conseguir el título Así es que no hay ningún problema Pero como ya me dijisteis En los comentarios Vale Yo os pregunté Bueno Pues volvemos a repetir equipo Vamos otra vez con Chile Vamos otra vez Contra un equipo inglés Esta vez El Esta vez El Tottenham Y bueno Pues ahí Saca el balón Matías Fernández Que juega con Orellana Fijaros porque Es un 3 para 2 Vamos a ver Orellana Ese verba top spin Para Alexis Sánchez Sale su portero No llegamos al balón Va a recuperar Matías No El control es muy malo Se nos va fuera el balón Y bueno Minuto 32 Ya se me apagó El mando ahí un poco Ahí está Rossi para Daivis Bueno Ahí está El juego en largo Para Eriksen Que toca de cabeza No consigue controlar Ahí recupera Medel Vuelve a perder La selección chilena Eriksen lleva el balón Le hace Bueno Le hace el pase ahí El despeje del portero Ojo Porque se la podía Dezampado En estos casos Como ha hecho yo Vale El portero siempre de cabeza Al portero Recupera O roba mejor dicho El balón Orellana Fijaros ese quiebro ahí Bueno Ahora se para El pase atrás Para Medel Medel Que juega con Vidal En la frontal Está Alexis Sánchez Se da vuelta El disparo Que pena Que pena El disparo Porque la verdad Es que hubiera sido Todo un golazo Y Alexis Sánchez La verdad es que Le podía haber pegado Bien Francamente bien Así es que bueno No hay mucho Mucho más En esa primera parte Vamos a ver en la segunda Que es lo que pasa Ahí Albornoz No pudo con Walker Walker que se escapa Y el disparo Que se va por muy poquito Ahí está Walker Bueno Eriksen Que juega con Allí Allí Que juega con Rose El disparo Y el gol Otra vez empezamos perdiendo Esperemos que no acabe Como en el partido anterior Ya sabéis que necesitamos Un puntito Para conseguir el título Nada más que un puntito Bueno Ahí tenemos Alexis Sánchez Alexis Sánchez Rodeado de un montón De jugadores ingleses Con ese Verbatop spin Otro Verbatop spin Ojo Que intenta llevarse el balón Nada El colegiado dice Que no hay nada Que se levante Vamos arriba Alexis Venga Ahí está Walker Con el balón Que se lo da A Kane Kane para Dembélé Ojo Dembélé Que la puede liar El disparo Pues palmamos el partido Cero A dos minutos Setenta y uno Y esto huele a derrota ¿No? Bueno Ahí está Meneses Meneses para Alexis Sánchez Alexis Sánchez En la frontal De espalda Se da muy bien La vuelta El disparo La ha fallado otra vez No puede ser Que mala suerte estoy teniendo Francamente estoy teniendo Muy mala suerte Se está acabando el tiempo Queda muy poquito Y bueno Vamos a ver si conseguimos Hacer algo ¿Vale? Está muy difícil ¿No? 2-0 Bueno Estáis viendo los Los cambios que intento hacer Un poquito ¿Vale? Pongo a Mati Fernández Como delantero Si os habéis dado cuenta Ahí está la ocasión del rival Kane Corta Rocco Que juega con Medel Medel para Pinilla Que juega otra vez con Medel Atención a Medel El pase largo Para Rabello Ojo Rabello Que se va Rabello Que se va Rabello Que se va Rabello Golazo de Rabello Claro que sí 1-2 Minuto 82 Aún hay tiempo Se puede conseguir Ese milagrito De conseguir ese punto De conseguir ese título Que conseguiríamos Con Con esta Con la roja Con la selección de Chile Bueno ahí está Minuto 86 Recupere el balón Medel Medel para el Bornod Ojo al Bornod Ojo 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 Pati a Fernando No puede ser Lo ha fallado Lo que ha fallado Lo que ha fallado De nuevo Madre mía Bueno ahí está Pinilla Minuto 90 Y a 4 Añadido Ahí está Pinilla La carrera de Pinilla Para Alexis Sánchez Que juega por banda Eso ha sido penalti Eso ha sido penalti Penalti como una casa No hay duda El rival se tiró En cegada Y aunque fue justo En el vértice Del área grande Bueno pues ahí tenéis El penalti Va a encargar Alexis De tirarlo Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Y fue Claro que sí Empate a 2 Minuto 90 Y muchos ya Y ahí está Alexis Mandando a caer Mira me parezco Un poco y todo No para nada En el físico igual Bueno ahí está Chavales Conseguimos ese título Ese título Con Chile Ese puntito Bueno No ha ido tan mal Uno ganado Uno perdido Uno empatado Y nada chicos Ya sabéis Si queréis que siga Esta serie hacia adelante Pues tenéis que dejar Vuestro like Y expandir Compartir un poquito El vídeo Porque últimamente Empezó muy bien La serie Y luego poquito a poquito Parece que se está apagando Cuando realmente Personalmente Pienso que debería ser Al revés Nos acercamos ya A las ligas Un poco más potentes Un poco Bueno pues eso Estamos ya en Quinta división Creo puede ser La verdad es que No lo sé muy bien Pero joder No es lo mismo décima Que quinta Ya cada vez la cosa Se complica un poquito más Y es de lo que se trata Bueno chicos ya sabéis Like Vale Suscribiros si aún no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludito Chao 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 ¿Quieres aprender Tutoriales por la red? GG Entra al canal del REM Hay quien se divierte Cuando gana Yo prefiero Yo acabo Nido Recate y tiro por la escuadra Boom Remembering the goal Por streaming Sigo el FIFA Ren garantiza Risa y diversión ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas Continúa la saga Mejor que ayer Peores que mañana Ey yao Es el plaf para el REM ¿Te mola el FIFA? Suscríbete Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil